Y como cada segundo miércoles del mes lo tuve que pensar porque si no digo martes, no sé por qué nos pasa siempre eso, es momento de poner al aire al amigo Gabriel Fernández Yoga. Buenas noches Gaby, ¿cómo andás? Muy buenas noches Charly, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hoy más vitil que nunca, ¿no? Hoy vitlísimo. Vitlísimo, me encantó. Hoy vitlísimo. Vitlísimo, va a ser el nombre de la sección a partir de ahora, vitlísimo. Vi que usted también se rosqueó un poquito pasando algunos covers previamente. Sí, sí, venimos rosqueando con los Beatles porque... Ese disco que usted comentó al aire vamos a exprimirlo a través de los programas. Totalmente. Es un disco que me recordé hoy, dije, quiero poner, iba a buscar, viste que generalmente en discos de algún que otro artista cada tanto meten por ahí un cover, dije, voy a buscar de algunos discos que hayan hecho covers y revolviendo acá digitalmente a las carpetas que tengo armadas. Me crucé con este disco que casi que me había olvidado y dije, acá hay unos temas increíbles. Dije, vamos a sacar un compiladito de acá y nos queda para llenar justamente entre momento y momento de la noche y quedarnos siempre en el tema Beatles, ¿no? Con otras voces, con otros sonidos, con otros estilos, pero permanecer en la frecuencia vitlísima. Vitlísima, eso. Vitlísima. Hoy no se lo pierdan chicos, entonces puede ser una noche Beatl, Beatl de verdad. Totalmente. Así que va a estar Saint Barnabas tocando luego del programa. Vos tenés algo que ver ahí, ¿no? Conozco a uno. Son una banda no importante, son en total cinco, ¿no? No, somos una banda, una banda que le gustan los Beatles y recreamos y hacemos covers de Helios. Así que bueno, mi nombre es Gabriel Fernández Yoga, esto es el momento. Beatl, estamos el segundo miércoles del mes. Hoy, con una frutilla especial, con el postre, tenemos una banda Beatl después del programa. Sí, señor. Algunas cosas para charlar y obviamente seguiremos escuchando temas en vivo. Sí, señor. Bien acústico. Mucho, mucho material. Así que, ¿qué le parece si llevamos a los muchachos? Sí, eso es tu tarea. Hay gente del otro lado ya. Hay gente, sí, hay mucha. Porque me están preguntando, gente ansiosa, che, ¿cuándo empieza, cuándo empieza? Ya empezamos, aquí estamos. ¿Qué quieren? ¿Todo rápido, no? Hay que low life, hay que bajar un poco, ¿no? Los decibeles. Digo yo, para completar un poco. Claro. ¿Cómo que es eso? No, estoy bajando. Ah, no, me pareció que era como el ganso de Navidad que ponen los... ¿No? Sí, bueno. ¿No es como ese el ganso? Sí, por eso. Bueno. Sí, dime. ¿Le parece? ¿Lo llamamos? Y llamalo vos, porque... Bueno, a ver, muchachos, por favor, a la radio, al túnel. Aquí estamos. ¿Estoy? 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 ¿Estamos? Sí, estás. ¿No te escuchás? Ah, sí, ahora me escucho. No, porque está, quedó la roja prendida y tenía la duda. Sí, no, ahora sí estamos. Ah, no, no, no. Estamos, sí, estamos. Bueno, este es el momento Beatles, segundo de miércoles del mes. Estamos en el túnel 57 con Carlos Prince. Y mi nombre es Gabriel Fernández Dioga. Y lo que pasaba era Tell Me Why de los vitrileanos McCartney. En donde aparte acá de ser John Paul, George y Ringo, tenemos al señor George Martin aportando en piano. O sea, un tema estrictamente de estudio. Muy bien. Este tema está, interviene, o sea, John empieza diciendo para la banda de sonido de la película Jardinada y hacía falta otra canción rápida para la película. Ajá. Y bueno, y yo la despaché, como diciendo, la gente dice, traca, 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 y acá está. Era como una canción de Girl Group de New York. Esto lo comentaba John. Resolviendo así el tema de la autoría. Pudo haber sido una canción anódina, pero la interpretación era vital y los arreglos son tan buenos que logran que una canción sobre un hombre engañado parezca una oda de felicidad. Mira. Tell Me Why es una canción con mucho swing. Bien. Que se dispara a través del Walking Bass de Paul. Sí. ¿Qué es lo que significa Walking Bass? Para vos, que te preguntaste, ¿qué está diciendo este muchacho? ¿Qué está diciendo este muchacho? Bueno, este muchacho está diciendo que el Walking Bass es el bajo tocado a la manera de como se tocaba el contrabajo en la era del swing. Ah, mirá. Se lo llama así porque emula la alternancia de los pies al caminar. Mirá. También se lo usó mucho como recurso en la música barroca. Sí. Entonces, se complementa muy bien con el ritmo de la batería de Ringo, esa bajada así de dun, 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 con estruendosos cortes que ayudan a darle identidad al tema. Va. El piano de George Martin, que se maneja por el área del cerco grave, refuerza la amalgama y por encima de todo están los arreglos a tres voces perfectamente armonizados y con algunas partes en falsete. Bien. Lo que termina de darle un tono de comedia a una canción que se prestaba para la tragedia. La que llora es la chica, pero le indignado por una mentira es el protagonista de la canción. Como comienza con el estribillo en la estrofa, se queja de lo mal que ella lo trató y más adelante reconoce que puede haber hecho algo mal. Así pasaba el Charme Wall, un tema que tuvieron que componer para sumar temas a la primera banda de sonido de los Beatles, a Hardis Night, dirigida por Richard Lester. Una película que el que no vio se la recomiendo, se van a divertir muchísimo. Bueno, ¿y qué viene a continuation? Bueno, a continuation y a pedido de la semana, del mes pasado, un oyente llamado Miguel, que nos había pedido, guitarra vas a llorar, y nosotros hizo un recordatorio como que se acordaba cuando escuchaba la Beatlemania de Juan Alberto Badía, y yo le comenté que el comienzo o la presentación del programa tenía parte de esos temas que usaba Juan Alberto para comenzar la Beatlemania. Entonces, como ya estaba todo programado, pusimos un poquito de guitarra, vaya a llorar, que está en el comienzo, en la presentación del programa. Claro, sí señor. Ahora, hoy lo programé, hoy lo musicalizamos, pero no el de estudio. Sí. Volvemos al Escher. Sí. Vos te preguntarás, recién te enganchás, ¿qué es el Escher? Claro. En noviembre del 2018, se vuelve a reeditar como tercera vez el álbum Blanco, y agregan un tercer disco, que se llamó, de hecho, los tres discos vienen, el álbum Blanco, dos discos, más este disco, ese es el Escher Demos, y todo el disco es el álbum Blanco Escher Demos. Sí. Ahí están todos los temas, digamos, en acústico, que los Beatles estaban armando para el álbum Blanco. Bien. Y eso fue en... George Harrison tenía un lugar, una casa de descanso en la localidad de Surrey, que se llamaba Escher, Escher, un lugar, y bueno, ahí habían regresado de la India allá por mayo de 1968, se encerraron los cuatro y comenzaron a trabajar lo que sería el próximo disco, o los próximos discos, que fue el álbum Blanco, con dos discos. Que también hubo, se despacharon nombres, esto lo escuchamos en alguna oportunidad, finalmente dijeron, che, blanco, ponemos los Beatles, los Beatles le ponemos. Claro. Y quedó como el álbum Blanco porque era todo blanco, las tapas. Y la gente lo identificaba como, es el hijo blanco. Exactamente. Sí. Entonces, vamos a escuchar, y pegadito. Sí. Y nos vamos directamente a Beatle Cover. Sí. Sí. Entonces vamos a escuchar pegadito porque originalmente, primero que en el Leyerdemos, Sí. Está así. Ajá. ¿No? Viene la continuación de la historia de Búgalo Bill. Sí. Y pegadito a guitarra vas a llorar. Obviamente no está como en el original, pero está muy bueno escucharlo. Esto se lo dedico a Miguel, espero que se haya enganchado y si no verás la repetición. Totalmente. Y si no, nos verás en YouTube. Hay mucha gente dando vueltas en Twitch, así que seguramente alguno por ahí está dando vueltas. ¿Algún mensaje vuelvo para dar? Porque nos vamos hasta dentro de un ratito, no volvemos. No, bien, no. Están muy tranquilos hoy, ¿eh? Hay gente, ni siquiera por WhatsApp, 11, decimos, 11-319-57-570. Repito, 11-319-57570 es el WhatsApp de la radio. Pueden mandar audios, textos, lo que quieran, y los escuchamos al aire, obviamente. Perfecto. Bueno, chicos, entonces vamos a escuchar De Lesher. Sí, señor. Sí, disco de Demos editado en mayo, perdón, en mayo no, en noviembre del 2018. Sí. Vamos a escuchar la continuación de la historia de Abugalo Bill. Guitarra Vas a Llorar, todo en acústico. Y eso va a ir pegadito con The Beatle Cover, que hoy tenemos una banda nacional. Muy bien. Una vez más, acá estamos en el aire, este es Momento Beatle. Mi nombre es Gabriel Fernández. Te digo, ahí Néstor, y un gran saludo que siempre está, y Miguel, espero que te haya gustado la versión del tema que nos pediste la semana pasada, que la guitarra Vas a Llorar. Muy bien. No pueden, quieren chatear y mandar mensajes por Twitch. Sí. Y no pueden. ¿Usted le quiere una alternativa técnica? ¿Le quiere explicar algo? En realidad, tengo entendido porque como nuestra cuenta, viste que uno tiene que cumplir, el que streamea por Twitch, como se dice habitualmente, tiene que cumplir como ciertos pasos, ¿no? Ahora como que cumplimos más de 50 seguidores, nos verificaron en cierta forma la cuenta, entonces el que tiene que escribir tiene que verificar con su celular. Debería ser un paso simple, onda, te pide un número de su celular, te tira una clave, la pones y funciona, pero se ve que a Néstor no le funciona. Miguel tampoco pudo, no sé si hizo el proceso del celular. La verificación. Pero mientras tanto, mientras que usted se fija ahí técnicamente, habla con los cráneos de Twitch y le dicen, che, loco, escúchame, ¿qué pasa? Hay gente que no se puede comunicar con nosotros, a ver. Acá escriben en el WhatsApp de la radio, excelente programa, Gabriel, muy buena información, nunca escuchada por, dice, increíble versión de guitarra Vas a Llorar, me encantó, no puedo despegar ese tema de los años en que escuchaba Abadía por Radio del Plata, el programa arrancaba con ese tema, hermoso recuerdo de mi infancia, dice. Muy bien, bueno, no tan infancia, adolescencia. Miguel, estás en la vuelta a la esquina, Miguel. Adolescencia. Hace muy poquito. Adolescencia, Miguelín. Bueno, me alegro que estés ahí el otro lado, no te pierdas el acústico, en un ratito Zayn Barnabás, vienen a hacer algunos covers, y acá estaremos... Che, ¿y covers de qué van a hacer? Y no sé, los rolling por ahí. Bueno, más que nada, bueno, vamos a... Pasaba el Lenore Rigby, ya elegí este tema por varias... Este tema ya lo hemos pasado hace un par de años, pero... Eru Casativa, era la que interpretaba este tema, una banda formada en el año 2007 en Córdoba. Sí, señor. Está compuesta por Lula Bertoldi, Brenda Martín y Gabriel Pedernera. Sí, tremendo. Recibieron varios premios Grammys, y yo les cuento, yo una vez haciendo zapping, caigo, no me acuerdo ni en qué programa era, realmente no me acuerdo, y veo un trío, dos mujeres y atrás un baterista. Escuché un tema, me gusta, roca alternativo, pero en un momento... Pelan este. Sí, dije, wow. What? Sí. Muy buena versión de los Eruca, de Eleanor Rigby. Y también sumé esto a que, a que fines de octubre se reeditó el disco Revolver con vinilo, manual de fotos, un montón de cosas. Sí. Todavía no vi el precio, pero debe ser bastante carito. No, no lo vi, no, no lo vi, no lo vi. Pero bueno, para los melómanos, ese es un gran trabajo que lo hizo el hijo de George Martin. Sí, señor. Que es Gilles Martin, entre otras cosas. Y hablando de Gilles Martin, resulta que siguen revolviendo ahí en Ivy Row, siguen revolviendo, revolviendo, y buscan cinta, así que yo, pasaron tantos años, y se encuentran con una versión de Yellow St. Marie. Sí, es una cosa cortita. Que también tiene que ver, perdón que lo corte el señor Prince, tiene que ver porque Submarino Amarillo también está incluido en Revolver, en Revolver está incluido, Leonard Rigby está incluido en Submarino Amarillo. Pero este aquí, que el otro día un amigo me dice, che, mira, escuchá esto. Entonces digo, ¿qué pasó? Bueno, el que comienza, o sea, Submarino Amarillo, la autoridad del Norman Carney, no de Ringo, pero la canta Ringo. Bueno, vamos a escuchar un cachitito, y después si quiere volvemos y hablamos un poco de esto. Es muy cortito, en un minuto. Sí, un minuto, cinco segundos, ¿sí? Bueno, volvemos, escuchamos Yellow St. Marie. St. Marie. St. Marie, St. Marie, St. Marie. St. Marie, por este señor, repasando la info y hablando de Revolver, claro, esto está incluido en todo ese trabajo y revisión de Revolver que lo descubrió James Martin y si bien la versión oficial y más conocida, como dice la info, está cantada por Ringo, está más de medio siglo de su disolución del grupo, como dijimos, siguen rascando cosas y aparecen cosas. Y bueno, el 21 de octubre se estrenó Revolver con un demo de dicha canción, cuya gran sorpresa es que está interpretada por John Lennon, con cierta modificación en las letras. Los chicos solían escribir una canción para mí y presentaban lo que sería bueno para mí y eso es lo que recordaba Ringo sobre la pieza con crédito de autoría correspondiente a Lennon y McCartney. El estreno es el más reciente adelanto de la anunciada reedición de Revolver, una de las obras más relevantes del catálogo Beatle, que el 21 largaron ese tema y el 28, como ya lo habíamos adelantado en octubre, porque en el momento de Beatle y octubre adelantamos todo lo que se venía de la nueva reedición de Revolver, se editó el 28 de octubre y pusieron a la venta todo ese tipo de, toda la info. Sí. Así que bueno. Trenme, no para, eh. No para, no para. Obviamente Jim Martin ya no tenía idea de lo que existía. Sí. Y bueno, la verdad, cuando usted me lo mandó, digo, ¿qué es esto? ¿No? Digo. Claro. Este, muy interesante. Bien. No podía faltar. No. Y también lo agrupé con Lennon Rigby, lo musicalicé junto a Lennon Rigby. Con un cover, podemos decir. Sí. Sí, también recordando la reedición del disco Revolver. Muy bien. Yo tenía para hablar un poco del tema que sigue. Sí. Pero bueno, después si tenemos tiempo, hablamos. En realidad también había marcado unas cositas de Yellow Saint-Morin. Pero si le parece, continuamos. Sí. Hoy estamos un poquito rapidito como para entrar cómodos en un rato con la banda, ya que tenemos un tiempito de hay que armar los micrófonos y todo eso, hay que acomodarse, qué sé yo, peinarse y maquillador y todo eso. Porque ahora salimos por Twitch. Claro. Entonces, estamos acelerando un poquito. Nos vamos a escuchar de The Beatles for Sale. Sí. No Ripley. Sin antes recordar que en The Beatles Solista, pegadito, vas a escuchar. Hoy nos toca escuchar un tema de Paul McCartney. Muy bien. Así que te avancé lo que viene. Vamos a escuchar New Ripley desde The Beatles for Sale. Bueno, hola. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? ¿Tanto tiempo? Sí, estamos. Estamos. ¿Yoga? ¿Yoga? Estamos en la radio. Oh, yes. Vamos todavía. Estamos en la radio. Este es el Momento Beatle. Sí, mi nombre es Gabriel Fernández y hoy vamos todos los miércoles del segundo mes con el Momento Beatle. Estamos escuchando en la sección de Beatle Solistas a Paul McCartney haciendo una versión muy buena de cosas que dijimos hoy con un solo de guitarra en el medio y un solo de guitarra bastante particular, solo, solo, al final del tema. Este tema está extraído de unos shows que hizo en Europa, Estados Unidos e inclusive Japón. El disco se llamó Tripping the Life Fantastic. Sí, señor. Discaso. Y este tema puntualmente lo hicieron en Madrid. Luego, bueno, de eso sacaron un disco doble. ¿Con cuántos temas me habías hecho hoy? Son una bocha. Yo te había pasado ahí, vamos a ver si lo... 50 temas más o menos. Estoy buscando acá en mi... Yo acá en este, en el recopilatorio, digamos, tengo algo de 17. Claro. Y más o menos serán 40 temas. Ese que tenés vos se llama, el nombre del disco doble es Tripping the Life Fantastic. El que vos tenés es Tripping the Life Fantastic Highlights. Algo así como Los Destacados. Sería una especie de recopilatorio del disco doble. Lo mejor del disco doble, estoy buscándolo, tiene 19 temas en un disco más 18 en el otro. O sea que una linda cantidad de discos. Sí, sí, y bueno, y el compilatorio, el Highlights, tiene 17. Mira. De ese, bueno, de esa gira que hizo McCartney en agosto del año 1990, extrajimos este corte de cosas que dijimos... Esta versión, ¿no? Sí, tremendo. Igual, los discos este, no sabía, hoy me puse, hacía mucho que no escuchaba este disco. Claro. Y empecé a escuchar los temas para musicalizar. Dije, uh, este pongo, no, pongo este, uh, este no, pongo este, nada. Este, había que poner un, elegí uno y elegí este porque me gustó mucho el original, no tiene ningún solo de guitarra. Claro. Que está incluido en el Hardest Night. Sí, señor. Y que seguramente lo van a escuchar esta noche en versión Saint Barnabas. Sí, señor. Así que bueno. Hablando de conexiones y de gente amiga, por un lado me escribe, ¿no? En el WhatsApp de la radio, Néstor, que está probando y no le sale el código, no le sale... Por otro lado, Javier, sí pudo escribir en el Twitch, ¿eh? Así que Javier, no sé si a vos te pidió clave o algo el Twitch hoy para conectar y mandar mensaje. Si te pasó eso, contale cómo hiciste a Néstor y a Miguel porque creo que ellos no están pudiendo comentar porque les pide verificar con un celular. Javier dice, buenas noches para mi querido Gabo y Charles Prince. Saludos desde acá, desde Flores. Dice, una alegría volver a verlos y disfrutar de Saint Barnabas en vivo. Y vamos el millo, dice, de paso, 4-3 a Colo-Colo. Vamos todavía, River. River. Partido de loco, 2-0 River, 3-2 los chilenos y finalmente 4-3 el millo. Está como loco, está ganando River. Hola Javi, gracias por estar ahí. Siempre juega River, loco. Es el momento Bittles juega siempre. Es una locura. Es una cosa de loco. Es de las dos locuras. Voy a hablar con River. Hay que hablar con... Quiero que lo escuche tranquilo, Javier. Bueno, pero por ahí doble emoción para él. Se juntan, imagino, dos de sus pasiones en un mismo momento. Hay que cuidar el corazón, las emociones fuertes. Por lo menos ganó River. Terminó ya el partido, creo, imagino. Creo que sí. No sé. Bueno, gracias Javier por estar ahí. Gracias Javier, gracias Miguel, gracias Néstor, gracias Aurora también que nos está escuchando. Les mandamos un saludo muy grande. También Aurora, a todos les recomiendo que más tarde seguimos haciendo temas Beatles en vivo. Sí señor, va a haber una banda invitada hoy. Invitada, banda sorpresa quiero decir. Banda sorpresa, sí. Igual hicimos un flyer, obviamente, con los que estaban en la gráfica, no son los que van a venir porque es imposible, pero vienen otros Beatles, se suman otros Beatles al ya Beatle que anda en el estudio con su gorra. Bueno, ¿le parece si vamos a escuchar un tema en vivo? Escuchamos recién a Paul McCartney en vivo, cosas que dijimos hoy de su gira de 1990. Ya casi estamos terminando. Y ahora vamos a escuchar Yes a Woman desde el trabajo Live of the Hollywood Ball. Sí señor, y está en vivo y está muy, 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 sí, sí, tal cual. Es un disco que está bastante filtrado. Vamos. Y seguimos en Momento Beatle, escuchamos, ella es una mujer. Es impresionante, los gritos no paran. No, no, es que era tal cual lo que pasaba en aquella época, que no se escuchaba nada, imagino. Bueno, no, los tipos no tenían retorno como hoy en día, no tenían los, 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 los equipos, los, no, lo, y era una locura. O sea, creo que quedó tal cual lo vivían ellos, un poco más, creo, de, tocado acá un poquito arreglado, pero digo, en vivo habrá sido diez veces peor. Sí, 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 así que bueno, desde los Beatles en vivo escuchamos esto y fue un programa un poquito acelerado, no tanta información. Acá estamos como locos, estamos como locos. Pero bueno, en minutos más está llegando la banda, en Momento Beatle llega a su fin. Sí, pero no, sí, pero no. Sí, pero no, llega el Momento Beatle, este Momento Beatle, el programa que va al segundo domingo de cada mes. Sí. Pero en un ratito seguimos con más Beatles en acústico y en vivo con Saint Barnabas. Pero igual, digo, ¿no? O sea, va a ser, obviamente, va a haber música en vivo, pero también queremos hacer hablar un poquito a los otros. Sí, por supuesto. Integrantes de qué hacen acá, qué hacen acá, digo, por qué están con esta locura Beatle, porque tu locura Beatle ya la recontraconocemos, pero los otros locos que vienen hoy de los Beatles, ¿eh? Por qué, desde cuándo, desde cuándo tocan lo que tocan y cantan lo que cantan, ¿no? Y por qué se juntaron. Y cada uno tiene su historia, sí. ¿Y qué va a pasar? Porque... ¿Ya lo dijiste vos acá? No, no, no me acuerdo, pero no. No, falta. El mes que viene, ojo al ojo, ojo al piojo. Yo ya tengo, te digo, tengo ya arreglado mi transporte ese día y seguramente caigo con compañía. Buenísimo. Allá, así que... Bueno, sí, no, 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 está... Dejemos correr el vinilo. Sí, sí, señor. Bueno. Bueno, yo me despido al momento de Beatle, pero en un rato nos volvemos a ver. Y para ir poniendo un poquito de... Sí, más sabor Beatle todavía. De rock, más sabor Beatle, vamos a escuchar y nos vamos. Sí, nos vamos un ratito. Un ratito, ya volvemos con Rock and Roll Music. Ya volvemos. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.